Cuando llegué acá a Medellín no sabía llegar a terminar, no sabía dónde llegar, a dónde dormir, no sabía cómo enfrentar esta situación nuevamente, un nuevo mundo, porque era un nuevo mundo mío. Gracias a la Secretaría de Noventud, ahora sí, ahora puedo seguir estudiando. Ahora me encuentro ya no matriculado en el CEPAC, he avanzado con mi nivel educativo. En ese momento estoy en el décimo y once, soy diplomado de operario de aseo. Tengo un diploma también como para manejar personal a través de la biblioteca Parque de la Luce, pero ese pensado mío es estudiar, sigue con mis sueños y sigue adelante, con tener más profesión más y estar más preparado porque estoy en la persona con ganas de aprender. ¡Gracias!